La plataforma de producción de contenidos de la Dirección Pública Fulina está en el satélite, es un sueño concretado y en realidad viene a cerrar algo que gestó Hugo Medina la señora gobernadora apenas había sido... Cuando todavía lo había asumido Exactamente En el 2015 La señora gobernadora tuvo la... Tuve la enorme capacidad y el coraje de poner de pie los canales públicos El canal público es un servicio y en los servicios hay que prestarlos con calidad y con eficiencia Nosotros lo interpretamos así que hoy nuestra señal esté en el satélite que en todo el país, incluido en las Islas de la Antártida se pueda dar este canal para nosotros como ejecutivos como directivos es un sueño logrado Pero esto no se puede lograr si no hay decisión política y económica y Hugo ambas Y nosotros realmente nos hacemos muy felices porque, insisto, quienes comprendemos que ser funcionarios públicos es servir a la ciudadanía para nosotros brindar un servicio de calidad y eficiencia es el logro más grande que pudimos haber conseguido en materia... Y hay varias cosas para remarcar Te lo decía hoy Primero y principal, ojalá que otras provincias que tienen su canal público tomen esto de Tierra del Fuego como un ejemplo porque, indudablemente, desde la responsabilidad nuestra como dirigentes de una institución de representantes de trabajadores de televisión de todo el país es importantísimo encontrar esto que remarcaba Carlitos del Águila las decisiones en conjunto para poder avanzar si no, no se puede y la verdad que encontrar todas esas decisiones políticas tanto de la gobernadora nosotros aportando el recurso humano que ya teníamos una experiencia con Carlos, con Daniel en la provincia de Chubut trasladarlo a Tierra del Fuego que ella lo entienda de esa manera y lo sentí en ese momento personalmente y me dice ¿asumen el compromiso Medina? ¿ustedes van a asumir el compromiso institucional? Sí, claro que lo vamos a asumir y así hemos cumplido y la verdad que hoy en dos años, que es poco tiempo es poco tiempo si se quiere para poder realizar y proyectar todo cuando la tecnología avanza día a día pero la verdad que es muy feliz de poder asistir institucionalmente representar al Salsay a nivel nacional en este momento y la verdad que estamos semana a semana no solamente cuando pasan estos hechos importantes nuestro gremio está aportando trabajadores de televisión que son capacitadores a nivel nacional semana a semana en distintas funciones maquillaje, asesoría de imagen iluminación, dirección, cámara, edición esta semana está trabajando un compañero trabajador de televisión asesorando en producción o sea, nosotros vamos a seguir acompañando esta decisión porque para eso estamos y eso es lo que nos da vida a nuestra institución que es el Salsay y eso es lo que nos da vida a nuestra comunidad Gracias. Gracias. Gracias.